... Villanovense, en colaboración con el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena... ...ha organizado una nueva edición del Campus de Fútbol Ciudad de la Serena... ...un campus que se celebrará del 29 de junio al 4 de julio... ...en el Campo de Césped Artificial y la Piscina Municipal. Esta sexta edición del campus vuelve a estar dirigida a niños y niñas... ...entre los 4 y 14 años, como señala el vicepresidente Mario Moreno. Esta es la sexta edición del campus de verano de la Unión Deportiva de la Club Villanovense... ...que se celebrará del día 29 de junio al día 4 de julio... ...en las instalaciones de la Neso Romero Cuerda, en el Césped Artificial... ...desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Está abierto el plazo para los niños desde 4 a 14 años, como bien ha dicho Manolo... ...en el cual se va a trabajar, aparte del fútbol evidentemente... ...que es el foco fundamental de este campus, pues vamos a intentar que los niños... ...tengan una especie de convivencia, al cual aprendan a convivir entre todos... ...y aprendan a la hora de comer, a la hora de vestirse, a la hora de todo... ...un poquito de ese respeto y un poquito de convivencia entre todos... ...que se haga un poquito de unión. Nosotros empezaremos la jornada a las 10 de la mañana en el Neso Romero Cuerda... ...como bien digo, a los niños se les dará media mañana, a las 11, 11 y media... ...se les dará una piececita de fruta y agua... ...y dirigiéndonos hacia la piscina municipal sobre las 12 y media... ...para que los niños se bañen, estén en la piscina... ...hasta la hora de comer, que comeríamos allí en la piscina también, en el rodeo. Una vez que se termina de comer, tenemos varias actividades... ...como sería vídeo, juego, durante toda la semana... ...para hacer un poco más o menos a la hora de la siesta, digámoslo así... ...la hora de más calor, para que no tengamos a los niños por ahí correteando... ...ni nada, haremos en el mismo salón del rodeo... ...proyectaremos vídeos, veremos películas, haremos juegos con ellos y demás... ...hasta que llegue la hora otra vez de volver al campo de fútbol... ...y seguir practicando hasta las 8 que vayan a recoger a los niños. El precio del campus es de 120 euros completos... ...60 euros para los que asistan solo por la mañana hasta las 2 de la tarde... ...y 90 euros para los niños y niñas que asistan hasta las 5. Los precios son 120 euros la semana completa, con comida y todo... ...60 euros los niños que solo vayan por la mañana... ...es decir, por la mañana es desde las 10 de la mañana hasta las 2 del mediodía... ...y luego los niños que vayan desde las 10 de la mañana incluida la comida... ...y luego por la tarde después de comer a las 4 y media a las 5... ...los recojan sus padres tienen un precio de 90 euros... ...para así poder hacer un poquito más asequible y que podamos tener... ...hay niños que pueden por la mañana y otros niños que solo pueden por la tarde... ...entonces para que todos estos niños no se pierden en el campo. Bien decir que a cada niño se le va a regalar dos camisetas... ...dos equipaciones, o sea dos camisetas y un pantalón... ...para por el campo para que tenga un día un cambio... ...para que tenga recambio y también darle agua y fruta... ...tanto por la mañana como por la tarde a cada niño. Nosotros desde aquí sin más es... Además de la comida se les dará también fruta media mañana y media tarde... ...y dos equipaciones completas. Las inscripciones se pueden realizar hasta el 20 de junio... ...haciendo el ingreso en la banca apoyo y la inscripción... ...en el Servicio Municipal de Deportes. Hacer un llamamiento a todos los niños no solo de la Cruz... ...sino de todo el pueblo y de todos los alrededores... ...para que bueno, tienen un plazo para apuntarse... ...hasta el día 20 de junio... ...para que se vayan apuntando en la banca apoyo... ...ellos más que con que pregunten en la banca apoyo... ...tienen nuestra cuenta y todas las cosas allí... ...y luego tienen que ir por las inscripciones al SMD... ...para que así nos hagan constar como que... ...que están inscritos en el campo. Y bueno, y nada más, hacer, ya digo... ...hacer un llamamiento a todos los niños de la zona... ...para que asistan mucho, cuanto más mejor y ya está. Este campus es ya una de las actividades consolidadas... ...de las que se celebran en Villanueva de la Serena... ...una actividad que junto a otras... ...contribuye a que sea la ciudad del deporte... ...como ha señalado el concejal Manuel Mejías. Para presentar una actividad que cada año... ...se viene celebrando en nuestra localidad... ...una actividad organizada por la Unión Deportiva... ...de la Cruz Villanovense. Venimos diciendo desde el Gobierno... ...que una parte fundamental de la política... ...en materia deportiva... ...es la colaboración con los diferentes clubes... ...de nuestra localidad. Hay que decir que esta colaboración es muy intensa... ...año tras año... ...y a lo cual animamos siempre a los clubes... ...a organizar eventos deportivos... ...que hagan de Villanueva de la Serena... ...la ciudad del deporte. Este año y una vez más... ...en las instalaciones municipales... ...va a tener lugar este campus... ...de verano, ciudad de la Serena... ...en el cual los niños y niñas... ...de nuestra ciudad y comarca... ...podrán disfrutar del deporte rey... ...y al mismo tiempo del deporte favorito... ...de los más jóvenes de nuestra localidad. Un campus que pretende entre su objetivo... ...es incidir en el trabajo en equipo... ...también en hábitos alimenticios... ...y en hábitos deportivos... ...pero al mismo tiempo también inculcar... ...aquellos valores que da el deporte... ...como es el sacrificio, el esfuerzo... ...y el compañerismo. Lo decimos en numerosas ocasiones... ...y el alcalde en cada una de sus intervenciones... ...lo dice, que es muy importante hacer deporte... ...es muy importante dedicar tiempo... ...a la actividad deportiva... ...pero sobre todo lo que pretendemos... ...con nuestra política deportiva... ...en los más jóvenes... ...es que los deportistas de nuestra localidad... ...aparte de que puedan salir deportistas de élite... ...sobre todo sean buenas personas... ...y al final eso contribuye a que Villanueva de la Serena... ...también sea una ciudad mejor. Por lo tanto, enhorabuena a la Unión Deportiva... ...la Cruz Villanomense por la organización... ...de este campus... ...que tiene lugar desde los días 29 de junio... ...al 4 de julio... ...y que va a tener lugar en las instalaciones municipales... ...como es el campo de césped artificial... ...y la piscina de verano. Un campus que va dirigido a niños... ...de entre 4 y 14 años. Por lo tanto, hay que resaltar... ...que este campus se va consolidando año tras año... ...y en ese aspecto... ...lo sabe la Unión Deportiva... ...la Cruz Villanomense... ...que cuenta con el apoyo de la institución municipal... ...no solamente en este campus... ...sino en todas aquellas actividades que organizan... ...y a lo largo de toda la temporada deportiva... ...que viene desarrollando la Cruz Villanomense. Un club que cuenta con más de 500 niños... ...en su escuela deportiva... ...y que le hacen referente no solamente de la comarca... ...sino de Extremadura... ...puesto que es el club con más niños... ...que cuenta de nuestra región... ...y eso es como consecuencia del gran trabajo... ...que se viene realizando... ...en la Unión Deportiva de la Cruz Villanomense. En este caso, agradecer a Mario su trabajo... ...aprovecho para agradecer a Mario su trabajo... ...que ha realizado como presidente de la Cruz... ...que hace pocos días han anunciado una nueva etapa... ...en la Junta Directiva... ...pero que Mario va a seguir estando ahí también... ...al pie del cañón en esta nueva etapa... ...y en este caso como vicepresidente... ...que va a llevar las relaciones con el Ayuntamiento... ...de Villanueva de la Sede. ¡Suscríbete al canal!